La Uren Films tiene el orgullo de presentar una de las películas más celebradas del año. Ganadora de la Palma de Oro 1994, a la mejor película del Festival de Cannes. ¿Qué tiene de malo? Nadie roba nunca un restaurante. Un masaje de pies. ¿Es todo? ¿Y qué hizo Marcellus luego? Envió un par de criados a su casa, lo sacaron a su patio y lo arrojaron por el balcón. El negro cayó cuatro pisos. Había un jardín abajo cubierto de vidrio como un invernadero. El negro lo atravesó. Desde entonces creo que tiene problemas de habla. Qué lástima. Y el guía de las almas venidas. Y entonces dejaré caer mi guía con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. ¡¿Qué? ¡¿Qué? Y buenas noches, es mi vendedorio. ¡Nada, muñeca! ¡Indúcele a la boca, dice! ¡Cállate! ¡Ahora ayúdame a puta mí!